¡Muy buenas a todos gente! Aquí NET, bienvenidos a Pokémon TCG. Hoy vamos a analizar un mazo, va a ser el mazo de destrucción mortífera de la expansión de X e Y, o el mazo que tiene a Ibeltal en la portada, que me resulta curioso porque nunca lo veo en las partidas, no, nunca me lo cruzo y no es porque sea malo en absoluto, es un mazo decente, así que no sé, mejor que el de Articuno sí que es. Así que nada gente, vamos a ver qué cartas tiene, vamos a ver qué estrategias podemos seguir con él y vamos a hacer una partidilla de prueba, a ver qué tal nos va. Empezamos mirando los Pokémon y vemos que tenemos a Timbur y a Gurdur. No está con Gurdur, lo cual no me gusta, pero queráis que no, Gurdur quita 60 con el segundo ataque y le quita la primera carta de la baraja al rival, así que está bastante bien. Con el primer ataque quitamos 20 y lanzamos una moneda, si sale cara quitamos 40, así que a pesar de no estar con Gurdur, me gusta que por lo menos esté Gurdur. Lillipop y Herdier. Bueno, Herdier quita 20 con 2 energías y con 3 quita 50 si sale cara 70. Bueno, no está mal tampoco, la verdad. Sandile, Krokorok y Krokodile. Krokodile la verdad es que me encanta tanto en cartas como en Pokémon, así que por mi parte la verdad es que Krokodile aquí está muy bien. Lo malo es que quita 50 con 3 energías en el primer ataque y 80 con 4 energías. Va a tardar mucho en cargarlo, no es que sea un Pokémon rápido ni fácil de utilizar, pero si lo consigues cargar a tope es posible que al rival le dé un dolor de cabeza con Krokodile. Zorua, Doomspace y Tailow como cartas de sparring, como yo les digo, las que valen para regalar premios al rival, ya que no está ni Zorow ni Zoroark y Doomspace pues no es que tenga mucha vida ni que quite mucho ataque, mucha mucha vida. Así que es verdad que hace 10 más de daño por cada contador que tenga el Pokémon del rival, ¿no? No está mal, la verdad. Primero tú no le vas a quitar 10, al segundo 20, pero va lento. La verdad es que hace daño muy lento. Así que estos 3 son cartas de sparring, como yo digo. Diglett y Ductrio, que Ductrio quita 60 con 1 energía, o sea, es increíble. Yo creo que es de las mejores cartas que tiene este mazo. Lo malo es que le hace 10 puntos de daño a cada uno de los Pokémon de nuestra banca, o sea, a nuestros propios Pokémon. Es lo malo, pero bueno. Lo bueno que tiene Ductrio es que con el segundo ataque también quita 60 y no entra en juego la resistencia. Es decir, a Zapdos, por ejemplo, que es resistente a tierra, le quitaríamos 60 igualmente en vez de 40. Luego está Inkai y Malamar. Malamar me gusta. Con 3 energía quita 70, no se ve el daño afectado por resistencia. Y con el primer ataque, con una sola energía y color además, quita 30. Y si el Pokémon Defensor intenta atacarnos, tiene que lanzar una moneda. Si le sale Cruz, no ataca. Y eso está muy bien. Y luego está Rayhorn como otra carta sparring. Aunque tiene 80 de vida, la verdad es que aguanta bastante bien. Lo malo es que con 3 energía solo quita 40. Y con el primer ataque, con una energía de tierra, quita 10. Y descarta la primera carta de nuestra baraja. Si es una energía de lucha, se la unimos. Si no, la descartamos. Bueno, aguanta bien. Aguanta golpes. Por lo menos 2 o 3 golpes puede aguantarlo. Así que está bien. Y luego este Ibeltal, que es el protagonista de esta baraja. Con el primer ataque, a la Mortífera. Una sola energía siniestra, quita 30. Y podemos unir una energía siniestra de nuestra pila de descarte a uno de nuestros Pokémon en banca. O sea, que en el primer ataque estamos pegando y estamos cargando a la banca. Está bien. La verdad es que me gusta bastante. Con el segundo ataque, cuchillado de oscuridad. 3 energías para quitar 100 de vida. Está muy bien. Lo malo es que lanza una moneda. Si sale Cruz, no puede atacar en tu próximo turno. A veces te puede salir cara y puedes pegar siempre. Pero una vez que te salga Cruz, vas a estar un turno sin pegar. O sea, regalarle un turno al rival. Y no sé yo eso hasta qué punto es bueno. Yo no lo aconsejo. Pero bueno, sí que lo utilizo. La verdad es que para rematar Pokémon, para barrer Pokémon, lo utilizo. Y está muy bien. Como cartas de objetos tenemos un revivir máximo, dos cartas del profesor, unos patines, dos pociones, un ebol refresco, una pokeball, una sana, dos benis y una carta de estadio llamada círculo sombrío, que hace que los Pokémon que tengan una energía siniestra no tengan ninguna debilidad. Y eso está muy bien. 6 energías de lucha y 12 de tipo siniestro. Una vez que hemos visto las cartas, yo puedo decir que sí que recomiendo este mazo si estáis empezando a jugar. La verdad es que funciona bien, sinceramente. A pesar de tener por ahí 4 o 5 Pokémon, estos 3 por ejemplo, que no me convencen, pues sí, lo recomiendo. La verdad es que para empezar está muy bien. De hecho, fue el primer mazo de esta expansión que me compré. Así que sí, yo lo recomiendo, gente. Así que nada, vamos a hacer una partidilla con él, a ver qué tal nos va. Muy bien, gente, estamos contentos de la partida. Elegimos si queremos empezar nosotros o no. Yo voy a darle a que sí. Ahí está, mi turno. A ver qué nos sale. Incai, Zorua e Ibeltal. Vale. De momento tenemos una muy mala mano, por lo que veo. Energía de lucha. Vamos a empezar con Incai, que necesita una Incolora para atacar. Zorua e Ibeltal en la banca. Así. Y en mi mano otro Ibeltal. No quiero ponerlo los dos de momento. Vale. Pues nos ha salido energía siniestra. Primero voy a añadir la de lucha, ya que si por algún casual me la quita de en medio, que me quite esa y no la siniestra. Él va... Bueno, si está Dratini, es que va con el mazo de Zapdos, gente. El cual ya sabéis que si no nos quitamos de en medio pronto a Dratini, puede ser un problema. El resto del mazo no es que nos dé mucho miedo. Perfecto, gente. Vamos a empezar a pegar. Vamos a quitar 20. Y él tiene solo 50 de vida. Así que va a hacer algo pronto. Espero que nos lo haga, sinceramente. O ese Dratini va a sufrir. Vale, ahí está Dragonair. Que se puede recuperar vida. O sea, recupera el más vida de la que nosotros le quitamos. Así que... Se cura. A ver si nos sale algo pronto. De momento no. Energía de lucha para él. Necesita una cualquiera. Y... Malo esto, gente. Mientras que no nos pegue, vale. Pero una vez que llega de pegarnos, nos puede matar. Entonces... Se cura. A ver si sale mal a mar pronto o algo que pueda yo jugar en condiciones. Nada. De momento nada, gente. A ver. Tres energía. Lleva ya ese Dragonair que mata Inkai. Nada. No nos puede hacer nada. Muy bien, gente. Empezamos en la partida. Voy con cara. Sale cara. Así que sí, empiezo yo. Mi rival va con el mazo nuevo de tipo fuego. O sea, el mazo de... Es que te regala el juego para empezar. Vamos. Con Delphox rápidas. Y no sé a quién más he visto en portada. Vale. Tenemos Sandile, Inkai y Beltal. Yo voy a empezar con Inkai, gente. Ya que solo necesito una energía para atacar. Y Sandile necesitaba. Sí, que empiezo yo. Pero... Bueno, también está Diglett. Muy bien. Pues no puedo atacar porque es mi primer turno. Así que pasamos de turno, gente. Tenemos por ahí una poción y tenemos a Ductrio. A Ductrio que podremos evolucionarlo ahora en este turno. Y ya sabemos que con una sola energía... Vamos a quitar mucha vida a ese Torko. Si es que... Se queda... Bueno, sí. Le quitaremos vida a Torko. Si es que nos sale la energía de tipo lucha, mejor dicho. Porque... Me lo quiero quitar de en medio cuanto antes, gente. No conozco bien los mazos estos nuevos que están regalando con el juego ahora. El de agua de Greninja. Que se ve que es muy bueno. Pero claro. Como yo empecé a jugar hace tiempo. Yo empecé con el de Samurott. Que la verdad es que no es que sea gran cosa. A mí por lo menos no me gusta nada. Vale, una poción por aquí. Vamos a curarlo. Una Poké Ball. Para... Capturar. Bien. Ah, Malamar, gente. Voy a por Malamar. Malamar. ¿Qué tal los premios? Qué guay. Está Malamar en los premios, gente. Me encanta. Pero bueno. Tenemos a Sandile, ¿no? Pues cogemos a Krokorok. Qué bien. Pues nada, gente. Le pego. Le quito cero porque tiene la multor resistente. Y ya está. La verdad es que la Poké Ball es mala, mala, mala. Teniendo la nivel Ball, gente. Que podemos capturar un Pokémon con 90 PS o menos. ¿Para qué queremos una... Un Poké Ball? Y tener que jugarnos la cara a Krokor, ¿no? Vale. Energía para... Dos tríos. Así que retiro a Incai. Y pego fuerte con... Dos tríos. Bueno. Fuerte. Pego. Ese Incai va a morir. Así que nada. Observación, profesor Abedul. Va a robar 7 cartas. Gente, necesito energía, la verdad. Ese Torquil va a pegar fuerte. Chiquita 80. Sí. A ver. Él quita 80. Nosotros 40. Él nos mataría antes. Eso está claro. Fennekin. Lo que pasa es que, claro. Si se descarta de una energía y no tiene más para añadir. Ahí a lo mejor podemos sacar a solo ventaja. A ver. A ver por dónde sale el rival, la verdad. Yo ahora mismo necesito energía, gente. Necesito a Crocodile también. Y Beltal. Doctrío y Malamar. Los Pokémon buenos del mazo los tengo ahora mismo en el tablero. Pero eso, gente. La energía. Cuerda oída. Pues si voy a matar a alguien, mata a Incai. Que está el pobre ya moribundo. Y ya está. Pues no, no lo voy a matar. Bueno, sí. Con Fennekin le voy a quitar 20. Lo bueno. No me ha salido nada. Pues nada, gente. Pasamos. Esto es lo malo, gente. De los mazos temáticos. Que cuando... Que... Demasiada morralla, ¿no? Para mi gusto. Si esto lo sustituyéramos por energía o carta de entrenador, pues estaría mucho mejor. Vale, Fennekin. O sea, digo, este ha caído, Incai ha caído. Vale, esa energía es para después sacar a Ibelta, gente. Y así recuperar la energía que me descarté con Incai. Esa energía. Se la pondremos, por ejemplo, a Krokoro. Y a Fennekin me lo quito de medio con un terremoto. Que van 10 también para Krokoro y otros 10 para Ibelta. Y nos sale mal a mar. Me cago en la leche. Primer premio sale mal a mar. Bueno, aún queda Incai en el mazo, gente. A este Slugma... No me voy a quitar de medio con golpe. Tienen vida estos Pokémon, ¿eh? 80, 100. Si Slugma tiene 80... ¿Cuántos tienen más cargos, gente? Miedo me da. Vale, energía. Para Ibelta. Sí, para Ibelta. Terremoto de nuevo. Quizás debería dejar de hacer terremoto. Ya que a él le quedan 60 de vida. Y eso es malo. Y a él le quedan 5. Bueno, a él aún le queda vida. Poción. Buah. Lo ha recuperado entero. Vaya tela. Lo malo de este mazo, gente, es que no tiene Banda Fuego. Si tuviésemos Banda Fuego, con el segundo de Ibelta, nos quitamos de un golpe a ese Torko. Vale, aquí hay un Sandile que me lo voy a reservar. Porque no quiero que pierda vida con el terremoto. ¿Cuántos le quedan? Le quedan 20 de vida. Retiro a Dugtrio. Y meto Ibelta. Me cargo a... A Slugma. Vale. Entonces ahora sí puedo meter a Sandile. Que ya no está Dugtrio. Y lo que voy a hacer va a ser cargar a este Sandile. Y este usarlo como Sparring. Me quito de enmedia el Slugma. Energía para ti. Pillo premio. Vale. Pues nada. Otro Slugma por aquí. Ojalá bien salga una energía ahora, gente. Me quitas el Slugma de enmedio. Y solamente me quedaría como... Poción. Bueno, mira. Para ti. No quedan más energías, ¿no? No. Vale, pues... Bueno, le pego igualmente. No hay energía, así que nada. Necesito una energía solo. Me quito de enmedia este Slugma. Y el Torco le da un problemilla, gente. De momento él no puede hacer gran cosa. Y yo casi casi que tampoco. Lo que sí voy a hacer va a ser quizá meter a Timbur. Y meter a Lilipa. Le vuelvo a quitar 30. Le quedan 20 de vida, gente. Le quedan tan solo 20 de vida. Me pegará. Y en mi turno morirá. Lo malo es que tengo mucho Pokémon aquí ahora mismo. Y poca energía. Y él tiene un solo Pokémon, pero lo tiene bien cargado. Ese es el problema que le veo a esta partida ahora mismo. Vale, patines. Que salga cara. Bien, 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 bien. ¿Cuánto me va a quitar? Este 80, ¿no? Entonces no me merece la pena cargar a Ibeltan. Si no... Doctrio. Porque quita 60. Bueno, a él le quita 40. Y yo qué sé. Poco a poco lo vamos desgastando. Lo malo es que él nos quita a nosotros 80. Entonces también necesitaría cargar a este. A Sandile. Vale. Bueno, pues me quita Slugman en medio. Está complicada la cosa, ¿eh? Aunque él tengas un solo Pokémon. Él ahora mismo tiene más ventaja que yo. Lo único que puedo hacer yo ahora mismo es inmolar Pokémon. ¿Herdier cuánto tiene de vida? 80. Me quita 80, me mata. Se descarta de una energía, así que eso es bueno. Yo meto a Lilipa. Y pongo a este Herdier. O sea, el estadio también lo pongo. Incai por aquí. Perfecto, gente. Con Malamar... Me puedo defender. Ese Herdier nada. Que lo mate y ya está. Lo que no sé si querrá matarlo. No, me quita el estadio. Cago en la leche, gente. Parece que estaba esperando a que lo pusiera yo para ponerlo él. Ay, qué rabia. Bueno, pues qué más de ese Herdier. Ahí está. Herdier cae. Se lleva un premio, sí. Pero ahora yo saco a Incai. Que le meto otra energía. Bien, bien, bien. Pongo a Malamar. Le pego. Y aunque solo le quite 10, ahora él tiene que tirar una moneda, gente. Y yo en el segundo le voy a poder quitar 50. Mira, más cargos. 110 de vida, vale. Pues ya sabemos cuánto tiene más cargos, gente. Vale, él ahora necesita tirar una moneda, sí o sí. Lo malo es que... Es esta carta la que me está fastidiando a mí, gente. Sin esta carta... Estaría muerto ahora en este turno, eh. Porque le hubiera quitado 30 y ahora le iba a quitar 70, entonces. Estaría muerto. Pero. Vale, ese Pokémon no puedo ni quemarlo, ni envenenarlo, ni nada. No. Ahí sale Gruz, qué rabia, gente. Bueno, mira, vamos a hacer cartas de una energía. Así que... Así que... Le doy... La energía de tierra a Malamar. Le quito 50, que no es mucho. Y ahora podría sacar a Dostrio. O sea, ahora que va a morir Malamar, lo más probable. ¿Cuánto quita primero? 20 solo. Pero 20 es lo que me queda a mí. Sí, Malamar muere ahora, ¿no, gente? Y lo que debería hacer sería sacar a Dostrio y quitarme de en medio ya por fin a ese Torkoul. Si no, le recupera vida. Si no le da ninguna poción, ni cosas de esas. Creo que así es la única forma que tendría yo de matar a... A Torkoul, gente. Y necesito un Krokoro y una energía más para este Sandile, gente. Porque... Más cargo... También quito 80. Vale. Esa energía ahí se la ha dado mal, pero bueno. Yo hubiera atacado con él primero, que puede. Y matar a Malamar. Que Malamar moría así o así. Eso me gusta una energía perdida, gente. Vale. Sandy, la energía para ti. Y Torkoul ya remata... Digo, Dostrio remata a Torkoul. Solamente le queda más cargo. Que no va a morir de un golpe. Y eso es lo bueno. Necesito un Krokoro, gente. O sea, veis todos estos Pokémon aquí que no quiero para nada ahora mismo. Podría ser una Nivel Ball, por ejemplo. Y yo ya busco a Krokoro. Y cosas así. Herrero. Vale, le va a recuperar... O sea, le va a poner dos energías. Ahí, a Torkoul. Joder, este mazo de fuego es muy bueno, gente. Energía. Vale, que le quedan 50, ¿no? 50 que le quita a Sandile, así que vale. Pero después va a salir Torkoul y me lo va a reventar. Necesito Krokoro. En este turno ahora mismo necesito un Krokoro. Pero no, porque tiene 90 igualmente. Así que, gente... No. Hemos caído. Pero bueno. Al menos la partida está reñida y está chula, la verdad. Hemos ido cogiendo premio 1 a 1 hasta el final. Y nada, ahora él ya me quita 80 y se lleva la partida. Pero bueno, gente. Por lo menos habéis podido ver el mazo de Ibeltal. Que era mi intención. Es mi intención siempre con estos vídeos. Que veáis bien el mazo. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si os gusta el mazo de Ibeltal que os lo compréis. La verdad es que hay mazos mejores. Este no es el mejor mazo. Simplemente es un mazo decente. Para empezar, no está mal. Pero sí, es verdad que lo hay mejores. Queda solamente un mazo por analizar, gente. Que es el mazo de Sernia. Y ya habré subido todos los mazos interesantes que hay en el juego. El de Sernia está muy bien. La verdad es que es un mazo bastante rápido. Para ser temático. La verdad es que es de los... Es mucho más rápido que este. Eso sí, es mejor que este. Y por ahora, que más recomiendo son el de Pangoro y el de Regirock. También el de Zapdo y el de Groudon. O sea, primero Pangoro y Regirock. Y después Groudon y Zapdo, gente. Así que nada, gente. Los dejamos ya por hoy aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.